Estamos con Esteban y con Valentina, representantes de la Federación Cordobesa del Judo. Valentina, nos va a contar cómo fue este 2019. ¿Fue un buen año para vos? Dentro de todo, sí fue un buen año. Fue duro, hubo victoria, derrota, un poco de todo. ¿Expectativas para el año que viene? Un año más duro que este año, más torneo, una categoría nueva. ¿Te gustaría el año que viene participar en algún torneo en particular? ¿O seguís pensando en torneos provinciales o demás? Estamos pensando en Dakar 2022 con Esteban. Vamos a pasar ahora con Esteban, que también nos va a contar. ¿2019 fructífero para vos? No, sí. Un año muy favorable, pero estuve representando a la Argentina en Chile y también saliendo campeón en Loevitas. ¿Expectativas para el 2020? Bien, no, bienestar en el proyecto de Dakar y bueno, eso y mantenerme y también llegar a un campeonato panamericano en cadetes. ¿Expectativas para esta noche? No, bueno, pasarla bien y juntarlo a mis familiares. Perfecto, entonces lo vamos a dejar, que lo pasen lindo, que disfruten junto a sus familiares en esta noche de gala 2019. Adiós.